¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo está? Que Dios Padre me los bendiga. Aquí estamos en la Villalobos, enfrente Pío Lindo, solo para hacer de su conocimiento que ahí tenemos a la gente de Metra, siempre con el tema del radar. No avisan, pero sabemos que es para el bien de nosotros, aunque sabemos que los 125 mil quetzales de sueldo del alcalde Gramajo tienen que salir de algún lado. Repito, 125 mil quetzales que el alcalde Gramajo gana, tienen que salir de algún lado. Así que por favor, gente linda que viene bajando la Villalobos, tengan cuidado porque esta es la posición donde se mantiene el de Metra desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si se dan cuenta, ahí se mantiene. Por favor, tengan precaución, mantengan su velocidad. Obviamente ahí está cómodamente sentado, no es porque él quiera, lo mandan para desquitar. Repito, los 125 mil quetzales que el señor alcalde Gramajo de Villanueva gana. Así que bendiciones de lo alto y tengan mucho cuidado. No. No. Gracias por ver el video.